En realidad, Colón no llega exactamente a una nación única. En la isla de Santo Domingo había cinco cacicasgos, se hablaban cuatro lenguas. Él llegó al cacicasgo de Marién, que estaba gobernado por el cacique Huacanagarí. Y una cena de casado. En las cartas que Colón le envía al rey Fernando el Católico, la palabra copay. Copay era una resina que se usaba para pegar cosas y la hoja se usaba para enviar mensajes. Fíjense ustedes que cuando Colón llega, se produce un huracán que destruye una de las naves. Y está obligado a reparar las otras naos con esa resina pegajosa. Y 500 años después, usted tiene la palabra que está metida ya en el diccionario desde aquella época. Desde el diccionario de Nebrica de 1496, la palabra copay, es una palabra taína. En ese diccionario de Nebrica, que se publica en 1496, hay 12 palabras que son de Santo Domingo. De la lengua que está en Santo Domingo. Y entonces, ustedes conocen el viejo merengue. Yo iba para La Vega, pasando por Bonao. A mí me dieron agua. Un jarro pichado. Un jarro nuevecito, tapado con copay. El mismo copay que Cristóbal Colón utilizó para reparar las naves. Un paréntesis ahí, solamente antes de que entre Ramón. Hay que decir que la frase del síndrome de Huacanagarix, sale por eso que acaba de decir don Manuel. De que Huacanagarix fue quien recibió a los colonizadores con bandeja de plata, rindiéndole pleitesía. Y no sabían que desde el primer día ya tenían la intención de esclavizarlos. El agua puesta.